Leyenda urbana sobre Coca-Cola El imperio Coca-Cola es principal víctima de estos murmullos con el firme propósito de asustar a la sociedad, ya que es un producto que tiene consumidores en gran parte del planeta. Aparentemente estas historias solo causan susto momentáneo y se tiene que inventar una nueva cada cierto tiempo, pues Coca-Cola, sigue siendo líder en ventas de refrescos, muy por encima del resto de las compañías. La principal leyenda, es acerca de un supuesto ingrediente secreto, el cual en un principio fue cocaína y se dice siguen usándola. También se cuenta que podemos contraer una enfermedad mortal, ya sea por los orines de rata o las jeringuillas, que los empleados resentidos agregan a la fórmula. Por supuesto todos dicen conocer uno de estos casos, pero nadie tiene las pruebas. Luego está la teoría del super limpiador, capaz de remover óxido, disolver restos humanos, destapar las cañerías y hasta remover por completo cualquier mancha de sangre, llegando entonces hasta las posibles mezclas explosivas. Pero más escalofriantes resultan las leyendas en las que se afirma que el éxito de la bebida se debe a un pacto satánico, en el cual se le pide al dueño sacrificar tres almas y embotellarlas, y esto supuestamente lo hacen al agregar la sangre de las víctimas o sus cuerpos enteros, que en ocasiones no alcanzan a disolverse por completo, causando que los consumidores encuentren restos humanos en sus bebidas. El color oscuro sería solamente para ocultar estos aditamentos. Aquí entra también esa parte en la que se afirma que las etiquetas muestras imágenes del demonio. No olvides darle like y compartir. ¡Gracias!